La gente cree que a veces los rituales y las técnicas tienen que ser súper complicados y la verdad el agua solar de Hoponopono es una forma maravillosa de tener agua energizada para nosotros mismos y se hace en muy poquito tiempo, la verdad, se hace súper rápido. Bueno, entonces manos a la obra porque yo acá tengo varios elementos y quisiera saber cómo los vamos a usar. Exacto. Bueno, el primer requisito, ese sí es un requisito que hay que cumplir, es que tiene que ser una botella de vidrio. No podemos utilizar botellas de plástico o de ningún otro material, tiene que ser una botella de vidrio. Lo ideal es que sea de color azul como la que tú tienes ahí, como la que yo también tengo acá, yo tengo aquí varias, esta es la mía azul para preparar cuando estoy aquí en mi casa. ¿Qué es importante? Que si no tengo una botella de color azul porque no la consigo, hoy en día en el mercado es súper fácil, ¿no? O sea, vamos realistas, o sea, en el mercado se consiguen para decoración, para consumo de agua, pero que si no tengo puedo armarla, ¿con qué? Con papel celofán azul. Entonces, no se limiten que porque no tengo la botella, búsquense un papel celofán azul y envuelvanla. ¿La forro? La forro, para que quede del vidrio azul. Lo segundo, le quito la botella, perdón, la tapa metálica. Es ideal que no tengan las tapas metálicas. Obviamente, pues, si necesito llevarla a la calle, pues ahí tenemos que hacer la excepción y le ponemos la intención simplemente de poder llevar el agua conmigo. Pero yo aquí, como lo ven, lo tengo con un trapito muy bonito, muy lindo, para que cuando yo lo pueda sacar al balcón, pues simplemente no se me llene de polvo el agua, que es lo que no queremos, porque esta es agua que vamos a consumir. Es importante, podemos utilizar papel film, cualquier tipo de papel, un platico puesto encima nos tapa y nos permite que el agua se mantenga. No necesitamos que el agua sea filtrada, que sea de botella, nada. Podemos utilizar el agua del grifo siempre y cuando, pues, en nuestra ciudad el agua sea totalmente potable para el consumo humano. Eso sí hay que dejarlo claro. Pero, pues, el agua del grifo funciona. Perfecto. Y el requisito, llené la botella de agua en el grifo y la voy a poner al sol. Que si tengo balcón, la pongo en el balcón, perfecto. Que si no tengo balcón, que la pongo detrás del vidrio, de la ventana, perfecto. En el balcón con la, o sea, sin tapa, con la boca sin tapa. No, con tapa, pues, para que no se nos llene de polvo. Ah, ok. A lo mejor. No, yo dije, de repente la energía solar que entre no la voy a tapar, pero no, listo. No, la energía solar va a entrar por el vidrio azul, precisamente. Por eso es importante que la botella sea de color azul y que proteja el, sea el color azul el que energice el agua. Correcto. Y, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a dejar entre una y dos horas al sol, Laura. Si hay mucho, mucho sol, que sea el rayo, pues, con una hora suficiente. Si estamos con una resolanita, porque está nublado el día, una o dos horas es suficiente. Y el agua queda energizada. ¿Por qué es importante decir eso? ¿Qué hace el Hoponopono, Laura? El Hoponopono es una técnica milenaria, ya lo hemos hablado creo que en algunas ocasiones, que lo que dice es que nosotros tenemos una serie de memorias que llevamos arrastrando muchos años y que necesitamos limpiar. Y la técnica del Hoponopono nos ayuda a limpiarla. ¿Cómo? Con las cuatro palabras que muchos conocemos. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Entonces, cuando yo utilizo la botella con agua, es como decir, me voy a beber las palabras del Hoponopono. Me voy a beber el lo siento, perdóname, gracias, te amo. Que son esas cuatro. Yo puedo tomarme... Las voy repitiendo en mi mente o de pronto voy diciendo lo siento, pero digamos si me estoy perdonando a mí misma de algo o lo siento con otra persona. O sea, en cada palabra, no solo como por decirlas y repetir como lo siento, me amo, te agradezco y demás, sino como ir pensando en qué estoy agradeciendo. La obra, imagínate que el Hoponopono es una técnica milenar. La doctora Morna Simeone, ella lo vuelve y lo simplifica en Occidente, hace unos cuantos años. Y ella dice, basta con decir lo siento, perdóname, gracias, te amo. Es increíble. O sea, es increíble que con cuatro palabras, como un mantra, yo pueda empezar a funcionar. Yo no necesito saber que estoy perdonando, yo no necesito saber que estoy agradeciendo. Y su gran discípulo, que es el doctor Ijaliakalas Hyulen, dice, pero si a usted le resuena decir lo siento solamente, pues diga solamente lo siento. Si a usted le resuena decir te amo, obviamente dice, la más poderosa es el te amo. Pero si a usted le resuena decir solamente gracias, diga solamente gracias. A mí personalmente me gusta decir las cuatro. Porque la técnica del Hoponopono se basa en yo soy responsable. Esa frase la hago que tanto conocemos de usted crea su propia realidad. Sí. Más o menos es así. Yo creo mi propia realidad. Entonces, como tú decías, lo siento porque yo he generado algún tipo de situación que no me está fluyendo. Yo. Y nos puede estar generando un conflicto a las dos o un conflicto con terceros. Perdóname. Pero ese perdóname no es a ti. Es a mí. Porque yo misma no he querido sanar eso. Entonces, yo me perdono y le pido a la divinidad, a Dios, a ese creador maravilloso que es solo amor.